Se acuerdan si o no Se acuerdan si o no Señoras y señores Año 1929 Viajamos en DeLorean Hace muchos años atrás Recordamos la primera producción Y comenzar a seguir Los secretos de Wilson Wilson Villarreal Y desde el ámbito Para todos los felices Para todos los mutandos Chica Cristian Los felices de la cumbia Los que altos huevos Un saludo a todos Cristian Y con mucho hola Y van a chile Oh, desperté en tu besa Y me puse a meditar Sobre errores pasados Y quise encontrar la razón Y para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Sin que me abandonaste Como en una hoguera Duele no poder retenerte Con el último aliento Que se lleva a la vida Duele Y las palmas arriba Como palmas arriba Ey, 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 ey Señoras y señores Los cantos buenos Para todos los felices Para todos los mutandos Con mucho amor Como dicen Así suena Así llora La dulce guitarra Ay, ey, ey, ey Ay, ey, ey, ey Ay, ey, ey, ey Aquellos años Son llanos Son llanos Hoy Desperté y todo estaba Y me puse a meditar Y sufrí errores pasados Ay, yo Quise Tengo otra rara razón Y para poder vivir Sin tenerte a mi lado No, no, no ¿Cómo te dice? Duele Aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como luma a la hoguera Duele No poder detenderte Con el último aliento Que se lleva la vida Duele Y creo que sí, amor Claro que duele Por siempre Se te mueve el hombre Los que inútil la cumbia Los que no suelen ser Se lo saben Como dicen Duele 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 Con el norte más lento Duele Así como en el estadio Mira, con las palmas Como Yeah Saldanos, 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 saldanos Ey, 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 hey, ey Y las palmas arriba a todos Y las palmas arriba a todos Y las palmas arriba a todos